Muerto, muerto Ya está muerto yo Tranqui Pasa muerto Gente, aquí en la esquina Acordaros de los caños Cuarta, cuarta, en el edificio de este cuidado Cuarta del medio Sí, cuarta del medio Cuasi, cuarta, no es emoción Muerto Joder ¿Estamos cerrando? Cubriendo Cubra ahí ¿eh? Ventanas Minado Si Porta, la puerta del medio, cuidado Me cubrís una entrada Me cubrís una entrada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!